Hola, buenas tardes, buenas tardes Perú, ¿no están? Bien, después del almuerzo todo bien, ¿tenes sueño o no? Después del almuerzo, ¿no? ¿todo bien? Bueno, la primera cosa que quería decir es muchas gracias por recibirme aquí en Perú, en Lima, es mi primera vez en el país y ya me encanta todo, yo pude salir un poquito a conocer un poco de la ciudad esta semana, entonces ya vi algunas maravillas que ustedes tienen por aquí en el país y quiero tratar de viajar un poquito más, ir a Machu Picchu en el fin de semana y todo eso, entonces gracias por estar aquí, por recibirme también en el país de ustedes, ¿sí? Bueno, me presento, ¿no? Soy Jorge Lizauskas, soy gerente de emprendimiento de Facebook para América Latina, ¿sí? Lo que yo hago en Facebook específicamente es crear, desarrollar, participar de programas de capacitación para pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Para emprendedores. El objetivo principal es hacer con que los emprendedores puedan entender un poquito más sobre cómo funciona la plataforma desde la perspectiva de negocios, ¿sí? Mucha gente ya sabe cómo funciona Facebook, digamos que desde la perspectiva personal, sabe cómo tener un perfil, sabe cómo comunicarse con sus amigos, con su familia, pero todavía no sabe muy bien cómo usar Facebook para hacer negocios, cómo usar Facebook para encontrar los clientes y cómo usar Facebook para generar más ventas, ¿sí? La idea de esta capacitación de ahora, que tendremos como 40 minutos para hablar un poquito, es hablar sobre cómo expandir la presencia virtual de ustedes adentro de Facebook. Y todo eso se puede dar a través de la pauta, a través de anuncios, ¿no? Entonces, la idea es pasar por dos temas, digamos, macro, que es la segmentación nativa de Facebook, o segmentación básica, y también hablar un poquito sobre la segmentación avanzada. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Bien con la agenda? Bueno, perfecto. Yo les quería comentar un poquito sobre un caso de aquí, de Perú, que es de Ellen Extensiones, ¿sí? Lo que ellos hacen es vender extensiones para cabello, ¿sí? Y ellos utilizan la plataforma para hablar con sus clientes y para expandir sus negocios, ¿sí? Ellen Extensiones antes hacía pauta en Facebook para ganar likes y interacción con sus publicaciones. Pero lo que ellos hicieron fue cambiar un poquito el objetivo que ellos tenían adentro de la plataforma y empezaron a hacer campañas de anuncio por secuencia, de videos, de públicos personalizados y públicos similares. Lo que ellos lograron con, digamos, que esta nueva perspectiva de hacer una campaña dentro de Facebook fue generar un 100% de crecimiento en sus negocios y generar tres veces más retorno a la inversión que ellos estaban haciendo en la plataforma, ¿sí? Todos esos tipos de anuncios que yo comenté ahora les voy a enseñar hoy en esa capacitación, ¿sí? Bueno, antes de empezar tenemos que entender un poquito cómo es que funciona Facebook, ¿sí? Cuál es la diferencia entre Facebook y los otros tipos de anuncios que pueden existir en otras plataformas, tanto en el mundo virtual como en el mundo offline, ¿sí? La primera cosa es que antes, desde la perspectiva de marketing, nosotros teníamos el alcance masivo, o sea, la idea del marketing antes era llegar a la mayor cantidad posible de personas al mismo tiempo publicitando sobre la empresa de ustedes, ¿sí? Para que esas personas conocieron lo que ustedes están haciendo y quizás estas personas podrían venir a comprar o a consumir el producto o el servicio de ustedes. Pero el tema es que cuando estamos hablando sobre el alcance masivo, estamos hablando sobre llegar a cualquier persona, no exactamente a la gente que por ahí ya tiene la tendencia de consumir mi producto o mi servicio. Y ahí viene Facebook, porque nosotros adentro de la plataforma lo que hacemos es llegar a las personas que les importan, ¿sí? Porque a través de la segmentación que ustedes pueden hacer en Facebook, ustedes pueden llegar a personas que de alguna manera ya demostraron algún tipo de interés en consumir el producto que ustedes están vendiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué es entonces llegar a las personas que importan? Es en todo el mundo de personas que están en Facebook. Y en Perú específicamente, hay 17 millones de peruanos que están en la plataforma. Es llegar a personas que realmente importan a ustedes, como por ejemplo a Ricardo, que tiene 34 años, vive en Lima y busca joyas para regalar a su esposa y es padre reciente. O entonces, llegar a Gloria, que tiene 55 años, vive en Cusco, quiere un nuevo accesorio para ir a una fiesta con su hija y perfiere las pequeñas empresas locales. Lo que pasa es que podemos atingir a esas personas específicamente, no solamente por el género, o por la edad, o por la ubicación, pero también por los intereses que esas personas tienen, ¿sí? Entonces, en los dos casos, tanto Ricardo como Gloria, están buscando joyas o accesorios para alguna finalidad. Y podemos llegar a esas dos personas que son tan distintas, pero que tienen el mismo interés en consumir o comprar un producto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es que hacemos todo eso? La primera cosa es entender un poquito cómo es que funciona la segmentación básica de Facebook. Y tenemos cuatro criterios adentro de la segmentación básica. ¿Sí? La primera cosa es la ubicación. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ubicada la persona? La segunda cosa es la demografía. Entonces, ¿cuál es la edad? ¿Cuál es el género de la persona? ¿Cuál es el idioma que esa persona habla? La tercera y cuarta cosa que yo creo que de nuevo son las más relevantes adentro de Facebook son los intereses y el comportamiento. Los intereses nosotros podemos poner ahí cuáles son las cosas, por ejemplo, que a las personas les interesa y que tiene de alguna manera que ver con el producto o el servicio que yo estoy tratando de vender. Entonces, por ejemplo, el caso de él en extensiones, probablemente ahí en la parte de intereses, lo que ellos van a poner son cosas relacionadas con extensiones de cabello, cabello, pelo, peinados, cortes de peinado, en fin, algo en ese sentido. Y ahí ellos van a poder atingir, llegar a esas personas específicamente que ya de alguna manera demostraron algún interés por consumir ese tipo de producto. Hay también la parte del comportamiento también. Entonces, si la persona es un viajero frecuente, si la persona viaja, si está utilizando un celular que es un iPhone o es un Android, en fin. ¿Cuál es el comportamiento específico que esa persona tiene? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí o no? Ok, bien. Bueno, entonces, ¿cómo que podemos hacer para llegar a esas personas a través de esa segmentación básica? ¿Sí? Es algo muy sencillo. Y desde el celular de ustedes, ustedes lo pueden hacer. Entonces, la primera cosa es ir a la página de la empresa de ustedes, ir al administrador de anuncios, que es la parte, en fin, donde está la página, y ir en el ícono de más información, que son estos tres puntitos. Después de ir ahí, tenemos que ir en administrar anuncios. Se abre el menú, tenemos que ir en administrar anuncios. Después, hacer clic en crear anuncio. ¿Sí? Y ustedes también lo pueden hacer desde la computadora también. Y es muy sencillo. Desde el perfil de ustedes, en la mano izquierda, en el menú izquierdo, ahí ustedes tienen que hacer clic en donde dice crear anuncio. ¿Sí? Después de ir en crear anuncio, nosotros vamos a llegar a una parte que habla específicamente sobre el objetivo de la campaña que ustedes van a hacer en Facebook. ¿Sí? Y yo diría que esa parte es muy fundamental para que ustedes puedan lograr el éxito de la campaña de ustedes. ¿Sí? Entonces, hay que pensar aquí. ¿Qué es lo que ustedes quieren con el anuncio que ustedes están haciendo en Facebook? Y a partir de eso, a partir del objetivo de negocio de ustedes, ustedes pueden elegir cuál es el objetivo que ustedes tienen adentro de la plataforma y así generar una campaña efectiva. ¿Sí? Y son varios los objetivos que ustedes pueden tener adentro de Facebook. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, ganar más likes, más me gusta en la página de ustedes. Puede hacer con que la gente haga clic en el anuncio de ustedes y se vayan al sitio web de ustedes. Puede hacer con que la gente interactúe más con las publicaciones que ustedes están posteando en la plataforma. Puede hacer con que la gente vea más los videos que ustedes están posteando. Puede hacer con que la gente se inscriba a los eventos que ustedes están creando a través de la página de ustedes. Hay muchas opciones de objetivo. ¿Sí? Y es a partir de la elección del objetivo que después ustedes van a poder evaluar los resultados que ustedes están teniendo con la campaña. ¿Sí? Bueno, elegimos uno de los objetivos posibles adentro de la plataforma y ahí vamos para la parte de segmentación. La primera cosa que Facebook va a pedir para ustedes es para que ustedes puedan elegir cuál es el público a que ustedes quieren llegar con la campaña que ustedes están haciendo. ¿Sí? La primera cosa entonces es elegir el lugar. ¿Sí? En Perú. En Lima específicamente. O quieren llegar a gente en Lima y Cusco, por ejemplo. O quieren llegar a gente, por ejemplo, que no está en Perú. Y aquí nosotros empezamos a hablar un poquito sobre la cuestión de exportación también. Y cómo es sencillo exportar, digamos, utilizando Facebook para promocionar el negocio de ustedes. Que es nada más que elegir a dónde ustedes quieren que el anuncio de ustedes va a llegar. Entonces ustedes pueden elegir cualquier país. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren vender, por ejemplo, para Argentina, que es el ejemplo que está aquí, ustedes pueden vender a Argentina, pueden llegar a la gente ahí, pueden llegar a la gente de Brasil, Uruguay, cualquier lugar, Europa, algún lugar de Europa, América del Norte, no importa. ¿Sí? Entonces, la ubicación del anuncio, entonces, el lugar, digamos, es donde ustedes van a entregar, cuál es la ubicación de la demografía que ustedes van a entregar el anuncio de ustedes. La segunda cosa es elegir entonces el rango de edad y después el género. ¿Sí? Y por fin, los intereses. Y es ahí donde está, digamos, la magia de Facebook, que era lo que yo estaba comentando en algunos slides anteriores. Que es elegir cuáles los intereses que las personas tienen, a partir de esas palabras claves que tienen que ver con el producto que ustedes están vendiendo, para llegar a esas personas específicas que más les importa. ¿Sí? Entonces, de nuevo voy a volver al ejemplo de él en extensiones, entonces, quizás ellos ahí en la parte de los intereses, lo que ellos van a poner, son palabras como peinado, cabello, extensiones, en fin. ¿Sí? Bueno, después de elegir entonces el público, lo que va a pasar es que tenemos este termómetro aquí, en la parte, digamos, derecha, de la mano derecha de ustedes en la computadora, que tiene, digamos que tres posibilidades, ¿no? Entonces, la parte roja, la parte verde y la parte amarilla. ¿Qué significa eso? La parte roja es que el público que ustedes eligieron, ¿sí? A través de esa segmentación de lugar, edad, sexo, intereses y comportamiento, es muy chiquito. ¿Sí? Entonces, van a llegar con el anuncio de ustedes a pocas personas. En la parte amarilla es muy amplio. ¿Sí? Entonces, ustedes van a llegar a muchas personas. ¿Sí? Lo ideal es siempre que el termómetro esté en la parte verde, ¿sí? Entonces, que ustedes puedan, digamos que, entender que no están llegando ni a poquísimas personas, o sea, no a un público muy segmentado, ni tampoco a un público muy amplio, que ahí ya sería algo muy parecido a alcance masivo, ¿no? Y una de las primeras cosas que yo he comentado es que la gran idea que hay en Facebook es que podemos segmentar y llegar a personas que se importan con el producto de nosotros. Entonces, el alcance masivo no siempre es muy eficaz. Y ahí, al final, lo que te va a decir es el alcance potencial, ¿sí? Y para esa segmentación específica que nosotros hemos hecho, que es Argentina, edad, entre 18 y 65 años, tanto hombres como mujeres, el alcance potencial sería de 26 millones de personas. ¿Sí? Entonces, el público máximo que yo puedo llegar con mi segmentación son 26 millones de personas. Pero eso va a cambiar a partir del presupuesto que yo voy a poner en Facebook, ¿sí? Bueno, antes de llegar al presupuesto nosotros tenemos que elegir cuál es la ubicación del anuncio, ¿sí? Y hay cuatro posibilidades distintas. El anuncio puede estar en la sección de noticias de la computadora, puede estar en la sección de noticias del celular, puede estar en la columna derecha de la computadora, o entonces puede estar en Instagram, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es que creo que mucha gente tiene dudas sobre cómo hacer el anuncio en Instagram, ¿no? Es a través de la plataforma de Facebook que se hacen los anuncios en Instagram. Eligiendo Instagram como una ubicación, ¿sí? Entonces, si ustedes desean también hacer anuncios, complementar, digamos, los anuncios que ustedes están haciendo adentro de Facebook con Instagram, hay nada más que elegir Instagram también como una ubicación de anuncios, ¿sí? Lo que va a pasar cuando ustedes eligen Instagram es que aquí al lado, en el alcance de diario estimado, va a aparecer la cantidad estimada de personas que ustedes van a llegar tanto en Facebook como en Instagram. Si ustedes eligen solamente Facebook, solamente el alcance estimado de Facebook. Si ustedes eligen solamente Instagram, va a aparecer nada más el alcance de diario estimado para Instagram específicamente. Bien, después de eso tenemos que elegir el presupuesto, ¿sí? Entonces, que es cuánto nosotros queremos invertir en nuestra campaña de anuncios en Facebook. Y lo que yo quiero decir para ustedes es, Facebook nunca les va a decir a ustedes cuánto ustedes tienen que invertir en la plataforma. Ustedes van a decir a Facebook cuánto ustedes quieren invertir en la plataforma, ¿sí? ¿Y cuál es el monto mínimo para invertirse en Facebook? Sería más o menos a lo equivalente a un dólar por día. Esto sería hoy en día más o menos 3.40 soles, ¿no? Entonces, digamos que esto sería el monto mínimo diario para empezar a invertir en anuncios en Facebook. Lo que va a cambiar es que el alcance, ¿no? Entonces, la cantidad de personas que ustedes van a llegar con el anuncio de ustedes va a cambiar. Cuanto menos plata ustedes ponen, a menos personas ustedes van a llegar. Cuanto más plata ustedes ponen, a más gente ustedes van a llegar, ¿sí? Pero mucha gente dice, bueno, entonces yo quiero llegar a mucha gente, ¿no? Con mi anuncio. Y no es exactamente así, ¿no? Estamos volviendo de nuevo a hablar un poco sobre la cuestión del alcance masivo, ¿no? Hay que entender, y eso pasa mucho a los emprendedores que se animan mucho en el principio con Facebook. Y quieren invertir mucho de la plata en Facebook porque les dijeron que está bien estar en la plataforma. Es que invierten mucha plata en un principio. Pero ustedes no pueden olvidarse que el público a que ustedes están llegando no es masivo, es calificado, tiene cualidad. Son personas que ya demostraron interés en comprar o consumir lo que ustedes están vendiendo. Entonces, las chances que ustedes tienen de vender son mucho más grandes. Eso resulta que ustedes van probablemente a tener más ventas. Entonces, si ustedes llegan a mucha gente y mucha gente les hace peligro y ustedes no tienen la estructura para atender a esas personas, ahí está todo mal, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre decimos es que cuando ustedes van a arrancar con Facebook, con la cuestión de los anuncios en la plataforma, es empezar con poca plata, ¿no? Testear la plataforma, entender el público, entender la segmentación que ustedes están haciendo en Facebook. ¿Entiendes? El contenido del anuncio de ustedes está funcionando o no para el público que ustedes están eligiendo ahí. Y a partir de ahí, cuando ustedes están de hecho viendo resultados reales de negocio, ahí que ustedes pueden empezar a invertir un poco más, al mismo tiempo que ustedes pueden hacer con que la estructura de la empresa de ustedes pueda crecer. Una cosa que yo quería comentar sobre la cuestión del presupuesto es que hay dos tipos de presupuesto. Que es el presupuesto por el conjunto de anuncios y el presupuesto diario también. Y son distintas maneras de invertir plata en Facebook. El presupuesto por el conjunto de anuncios, lo que pasa es que el valor que ustedes desean invertir hasta el final de la campaña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo elijo una fecha de inicio, que es por ejemplo el 14 de marzo, y yo elijo una fecha de fin, que es por ejemplo el 18 de marzo, ¿sí? Son cinco días. Y yo elijo invertir 30 soles peruanos. Al final de la campaña, yo voy a gastar hasta 30 soles peruanos. Puede ser que yo gaste menos que eso, pero el valor máximo que yo voy a gastar son los 30, adentro de mi conjunto de anuncios. Pero hay una otra opción también, que es la del presupuesto diario, ¿sí? Que es el valor que ustedes desean invertir por día en Facebook. Y lo que Facebook va a tratar de hacer es gastar esa cantidad de plata que ustedes pusieron por día en la plataforma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una campaña que empieza el 14 de marzo y termina el 18 de marzo, también son cinco días, y el valor diario son 30 soles, al final yo voy a gastar 150, ¿no? Porque son 30 por cinco días, ¿sí? Una cosa que yo quería comentar a ustedes, que si ustedes están empezando con Facebook, es empiecen con el conjunto de anuncios. ¿Por qué con el conjunto de anuncios? Porque lo que Facebook va a hacer cuando ustedes invierten plata ahí, es tratar de optimizar la campaña de ustedes para entregar los anuncios en el día que la campaña más está funcionando adentro de la plataforma. Entonces, si yo tengo una campaña con cinco días, y en el día tres, Facebook identifica que la gente está, digamos, que interactuando mucho más con el anuncio de ustedes, lo que Facebook va a hacer es tratar de gastar más plata en ese día para entregar a más personas, porque por alguna razón las personas están más propensas a interactuar con el contenido de ustedes en ese día, ¿sí? La segunda razón que yo digo para las personas que están empezando para empezar con el conjunto de anuncios, es que en el presupuesto diario ustedes no tienen que poner obligatoriamente la fecha de fin de la campaña, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la obligación, obviamente, de poner la fecha de inicio, pero no tienen la obligación de poner la fecha de fin. Y eso ya le ha pasado a algunos emprendedores que se olvidaron de poner la fecha de fin, y lo que pasó fue que al final del mes, Facebook les cobró 30 días de anuncio, ¿sí? Entonces, hay que fijarse, ¿sí? Hay que tomar cuidado con eso. Si ustedes prefieren hacer una campaña en el presupuesto diario, está todo bien hacerlo, pero no se olviden, por favor, de poner la fecha de finalización de la campaña. Así ustedes pueden tener más control sobre el presupuesto que ustedes están invirtiendo en la plataforma. ¿Sí? Bueno, después de elegir el presupuesto, ustedes tienen que elegir el formato del anuncio de ustedes. Y pueden ser tres formatos distintos, ¿sí? Pueden ser una foto, puede ser un video, o puede ser un anuncio por secuencia. Son estos tres ejemplos que nosotros tenemos aquí. El anuncio por secuencia, que es lo que yo quería comentar con ustedes, ¿qué es el anuncio por secuencia? Que es este aquí que está al final. Es que ustedes pueden subir entre tres y cinco fotos para un mismo anuncio. ¿Sí? Entonces, entregar un anuncio, un único anuncio, con más contenido para las personas. ¿Sí? ¿Por qué está bueno hacer eso? Porque por ahí ustedes tienen que mostrar muchas cosas a la gente. ¿No? Y ahí está bien poner más que una foto en un único anuncio, para que la gente reciba más informaciones en un único contenido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una inmobiliaria, y yo quiero vender un apartamento, yo puedo poner una foto del cuarto, de la sala, de la cocina, del baño, en fin, en un único anuncio, con respecto a aquel apartamento que yo estoy intentando vender. Bueno, después de elegir el formato, hay que elegir el contenido. Entonces, ¿es una imagen? ¿Es un video? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, ustedes van a elegir ese contenido que está en la computadora de ustedes, y lo van a subir a la plataforma. Para fotos específicamente, si ustedes creen que no tienen fotos de buena calidad, no hay problemas. ¿Sí? Facebook cuenta con un banco de imágenes que es gratuito. Entonces, ustedes pueden elegir ahí imágenes, ir al banco de imágenes de Facebook, poner palabras claves. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo una panadería, y yo pongo la palabra pan, y ahí les va a aparecer un montón de fotos de pan, y que son gratis, y son de buena calidad, y que ustedes pueden utilizar gratuitamente. ¿Sí? Después de elegir la imagen, hay que escribir el texto. ¿Sí? Entonces, es tratar de ser muy sencillo, pero no simplón. ¿Sí? Entonces, dar contexto para las personas que están viendo el anuncio de ustedes con pocas palabras. Nuestro consejo es que el texto tenga hasta 90 caracteres. ¿Y por qué 90 caracteres? ¿Sí? ¿Sí? Porque en el celular, el texto con más de 90 caracteres se corta. ¿Sí? La persona tiene que hacer clic en ver más para seguir leyendo el texto. Y nosotros no queremos hacer con que la persona perca su tiempo haciendo clic en ver más, sino que haga clic en el anuncio y tome la acción que nosotros queremos que esa persona tome. ¿Sí? Bien. Todo eso que yo enseñé, que se puede hacer en la computadora, se puede hacer también en el celular. ¿Sí? Entonces, toda la cuestión de segmentación, presupuesto, ubicación, duración de la campaña, subir la foto, el texto, todo eso está disponible también en el celular de ustedes. Entonces, ustedes pueden hacer campañas desde cualquier lugar. ¿Sí? Un consejo que dejamos para ustedes es que ustedes descarguen la aplicación de Facebook de anuncios, porque esa es una aplicación más, digamos, que completa. Y ustedes pueden acceder a informaciones de herramientas de estadística y todo más a través de esa app. ¿Sí? Bueno, hice el anuncio como es que veo los resultados que yo tengo. ¿No? Entonces, en el administrador de anuncios, ustedes tienen la posibilidad de ver todo lo que está pasando con el anuncio de ustedes. ¿Sí? Entonces, cuáles fueron los resultados que ustedes llegaron. O sea, si el objetivo fue, por ejemplo, que la gente hiciera clic en el anuncio para ir al sitio web. Entonces, ¿cuántas personas hicieron clic para ir al sitio web? ¿Sí? El alcance. Entonces, ¿a cuántas personas ustedes llegaron con el anuncio de ustedes? ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál es el presupuesto que ustedes están invirtiendo en esa campaña específica? ¿Cuál es el importe que ustedes gastaron? ¿Cuál es la fecha de inicio y de fin? ¿Sí? Bueno, esa es la parte básica. Y ahora vamos para la parte más avanzada. ¿Sí? Que es la cuestión de públicos personalizados y públicos similares. ¿Sí? ¿Qué es público personalizado específicamente? ¿Sí? Es tratar de llegar a personas que ustedes ya conocen en la vida offline en Facebook. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es contar las personas que ustedes ya conocen con las personas que están en Facebook, hacer el match de todo eso y generar un público personalizado. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso entonces? Es nada más para llegar a un público especializado. ¿No? Entonces, si ustedes tienen un listado, una base de clientes, por ejemplo, ustedes pueden subir esa base de clientes de ustedes para Facebook. Ustedes suben en la dirección de correo de esas personas, entonces, el número de teléfono de esas personas. Lo que Facebook va a hacer es tratar de hacer el match. ¿Sí? Entonces, de este listado con las personas que están en Facebook y van a entregar el anuncio a esas personas específicas. Pero, ustedes también pueden excluir las personas que están en la base de ustedes de la campaña. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, yo tengo algunos clientes y ya tengo esos clientes que son fijos. ¿Sí? No quiero llegar con mi anuncio a esas personas porque sería pérdida de tiempo y de plata. Entonces, lo que yo voy a hacer es excluir a esas personas de mi campaña. ¿Sí? ¿Cómo es que se puede hacer eso? Entonces, ¿cómo crear el público personalizado? Adentro del administrador de anuncios que les he comentado, hay una parte que dice, hay un menú arriba que dice públicos. Ustedes hacen clic ahí, públicos, van en crear público y van en público personalizado. ¿Sí? Ustedes pueden acceder al administrador de anuncios en esa dirección. ¿Sí? Entonces, facebook.com barra aids barra manage. Después de ir en público personalizado, ustedes van en la primera opción que es lista de clientes. Después, ustedes van en la primera opción de nuevo que es subir un archivo. Y ahí ustedes van a subir el archivo, o sea, la base de contacto de ustedes a facebook. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un archivo que es un excel. ¿Sí? O entonces, un archivo de texto txt con esa extensión. ¿Sí? En cada línea, ustedes pueden poner una dirección de correo electrónico distinta. O, entonces, en cada línea, ustedes pueden poner un número de teléfono distinto. Ah, ¿puedo mezclar, ponerme correos y teléfonos en un mismo listado? No. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un listado con la dirección del correo electrónico de las personas. O, entonces, con el número de teléfono. ¿Sí? Bueno. Ustedes eligen, entonces, el archivo para subir a Facebook. Que es lo que está ahí. Y ahí, Facebook les va a preguntar cuál es el tipo de dato que ustedes están subiendo. Si es correo electrónico o es teléfono. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que elegir o correo electrónico o teléfono. Y subir, nada más. Entonces, aquí, en el slide anterior, tenía correo electrónico. En el próximo es, base de teléfonos, números de teléfono. Y subir eso para Facebook. ¿Sí? Con ese público, ustedes ya pueden hacer, entonces, una campaña específica para las personas que están adentro de ese público, de esa base de clientes de ustedes. O, entonces, excluir esas personas de las campañas que ustedes están haciendo en la plataforma. Bueno. Tenemos también la parte de públicos similares, ¿no? Entonces, ¿cómo expandir el alcance de ustedes con el público similar? ¿Qué es el público similar? Es nada más que cuando nosotros subimos ese listado, entonces, esa base de clientes, lo que va a hacer Facebook es tratar de buscar personas que sean similares a esas personas que están en la base de datos de ustedes. Que tienen los mismos intereses, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer con el público similar es tratar de expandir la base de clientes que nosotros tenemos. Pues sabemos que hay algunos intereses específicos ya en nuestra base de contacto, ¿no? Y podemos llegar a personas que son similares o parecidas a ellas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, en la parte de públicos, crear público, público similar. Y ahí Facebook les va a preguntar cuál es el origen. Ustedes tienen que escribir ahí, entonces, cuál es el nombre del público personalizado que ustedes eligieron. El país, entonces, ¿en qué país ustedes quieren llegar a este público similar? ¿Sí? De la base que ustedes subieron. Y aquí está bien también para las personas que quieren exportar. Que ustedes pueden subir una base de clientes que ustedes tienen aquí en Perú, por ejemplo. Y encontrar personas que sean parecidas a los clientes de ustedes en cualquier país. Por ejemplo, Argentina, que es lo que está aquí. ¿Sí? Y a partir de ahí, ustedes ya pueden empezar a expandir la base de clientes que ustedes tienen. ¿Sí? Después de elegir el país, hay que elegir el tamaño del público. ¿Qué es el tamaño del público que puede ir desde el 0 hasta el 10? Es la cantidad de personas que ustedes van a elegir y cuál es el nivel de similitud que esas personas van a tener con las personas que están en el público personalizado de ustedes. ¿Sí? Entonces, cuanto más cerca del 0, a menos personas ustedes van a llegar. Pero son personas que son más similares a las personas que ustedes subieron en el listado. Y cuanto más cerca del 10, a más personas ustedes van a llegar. Pero son personas que tienen menos similitudes a la base de ustedes. ¿Sí? Bueno. Público personalizado del sitio web. ¿Qué es el famoso pixel? ¿Alguien aquí ya escuchó sobre el pixel de Facebook? ¿Nadie? ¿No? ¿No? Bueno. ¿Qué es el pixel de Facebook entonces? Es una línea de código que ustedes pueden obtener en la plataforma. Poner esa línea de código en el sitio web de ustedes. Y lo que va a hacer Facebook es tratar de hacer el seguimiento de las personas que van al sitio web de ustedes. Llenar un público personalizado. Y así ustedes pueden hacer campañas específicas para esas personas a partir del comportamiento que las personas tuvieron en el sitio web de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? La primera cosa es lo que yo comenté. Instalar el pixel de Facebook en todas las páginas del sitio. Después, crear reglas específicas para el público personalizado. Entonces, si la persona fue solamente a la primera página del sitio web de ustedes. Si la persona fue hasta la parte de categorías de productos. Si la persona fue hasta la parte de productos. Si la persona fue hasta el carrito. Si la persona completó la compra. Estas son las reglas, digamos. Y crear anuncios enfocados a ese público específico. Entonces, yo puedo crear anuncios específicos a personas que, por ejemplo, fueron a mi sitio. Pusieron un producto en el carrito. Pero no lo compraron. Entonces, yo puedo hacer campañas específicas para esas personas. Para influenciar a esas personas. Para que vuelvan a mi sitio. Porque yo ya sé que ellos tienen interés en mis productos. Para que, de hecho, realicen la compra del producto. ¿Sí? Hay dos tipos de público personalizado. ¿Sí? Entonces, la primera función. Digamos que es el retargeting. ¿Sí? ¿Qué es retargeting? Es impactar nuevamente las mismas personas que ya fueron al sitio web de ustedes. ¿No? Entonces, la persona accede, por ejemplo, al sitio de ustedes. Después, la persona va al carrito. Después, el pixel identifica a esa persona. Y ahí ustedes pueden hacer un anuncio direccionado a esa persona que, por ejemplo, vio el carrito. ¿Sí? Solamente visitó el carrito. No ha hecho la compra. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden llegar nuevamente a esa persona que ya fue al sitio de ustedes. ¿Sí? La otra función que hay con la cuestión del pixel es la función de conversión. ¿Sí? Que es conversión. Es generar ventas. ¿Sí? Entonces, el anuncio aparece para las personas que están en Facebook. Algunas personas hacen la conversión. O sea, algunas personas van al sitio de ustedes y hacen la compra. Lo que pasa es que el pixel registra esas conversiones y le pasa a Facebook el perfil de las personas que hicieron la conversión. ¿Sí? Entonces, ah, bueno, esas personas hicieron conversión en el sitio X. Lo que va a pasar es que Facebook empieza a mostrar anuncios para personas similares a las personas que compraron el producto en el sitio de ustedes. Porque entendemos que esas personas tienen similitudes, tienen intereses que son parecidos. Y ahí lo que va a hacer Facebook es empezar a mostrar estos anuncios a esas personas similares. Lo que va a resultar es que ustedes van a vender más. ¿Sí? ¿Cómo se hace el público personalizado del sitio? Entonces, en la misma parte donde está la cuestión del público hay la parte del público personalizado. Ahí ustedes van a elegir la segunda opción que es tráfico del sitio web. Y ahí ustedes van a poner primero cuál es el pixel, que es un número. Y eso ustedes van a tener cuando ustedes generen el pixel en la parte de conversiones. Y ahí, a partir de ahí, ustedes pueden poner algunas palabras claves, por ejemplo, que contienen la URL. Entonces, por ejemplo, yo quiero llegar a las personas que fueron a mi sitio y entraron en las páginas que la URL, o sea, la dirección decía, no sé, camiseta roja. ¿Sí? O entonces, yo puedo excluir a esas personas también. Yo no quiero llegar a personas que fueron a la página camiseta roja porque esas personas compraron. Digamos ahí, yo quiero ofrecer otro producto a esas personas. ¿Sí? Después pueden elegir cuál es el tiempo. ¿Sí? Entonces, que Facebook va a hacer el seguimiento adentro del sitio de ustedes. Entonces, el tiempo máximo son 30 días, que es lo que está escrito ahí. Entonces, ustedes pueden hacer el seguimiento de personas desde los últimos 30 días. ¿Sí? Para llenar, digamos, que el público personalizado de ustedes. Bien. Es mucho contenido, ¿no? Esta parte de anuncios de Facebook. Mi idea de venir aquí era para que ustedes pudiesen conocer un poquito sobre cuáles son las posibilidades que ustedes tienen adentro de la plataforma como emprendedores, ¿no? Entonces, desde la parte básica, que es más sencilla, como la más avanzada, ¿sí? Y como las personas que están aquí, que quieren exportar, también pueden utilizar la plataforma de manera sencilla para llegar a personas que están afuera de Perú. Como comenté, fue muy rápido, pero tenemos algunos sitios con capacitación en línea que ustedes pueden seguir aprendiendo y aprofundizar más el conocimiento de ustedes acerca de Facebook. La primera es EmprendaConFacebook.com, que es nuestro e-learning, nuestro sitio de aprendizaje virtual, que en algunos pasos muy sencillos ustedes van a entender cuáles son los conceptos básicos para hacer negocios adentro de Facebook. Desde cómo hacer una página, contenido, anuncios, en fin. La segunda cosa es Blueprint, Facebook.com barra Blueprint. Ahí ustedes van a poder acceder a 50 módulos de aprendizaje en español, que es importante decir, específicos sobre productos de Facebook. Entonces, si ustedes quieren utilizar un producto específico, por ejemplo, Pixel o públicos personalizados o algo más específico, ustedes pueden ir ahí en Blueprint y ustedes pueden ver módulos de aprendizaje acerca de estos productos. Y por fin tenemos la página de Facebook para empresas, que es Facebook.com barra Business. Y ahí ustedes pueden ver casos de éxito, por ejemplo, entonces ustedes pueden conocer qué es lo que las otras empresas en todo el mundo, tanto pequeñas como grandes, están haciendo en Facebook. Ustedes pueden inspirarse, entender cuál es la estrategia que ellos están utilizando. Y por ahí ustedes pueden inspirarse para animarse también a tener una estrategia de negocios, una estrategia de marketing para ustedes adentro de la plataforma. Bueno, fue rápido, pero muchas gracias por la atención. Chao.